Hola Roda conmigo, bienvenidos nuevamente a nuestro canal, el día de hoy vamos a continuar con nuestro especial de empaques y regalitos, vamos a trabajar un proyecto que ha gustado muchísimo en nuestras redes sociales, en Facebook ha sido una conmoción, la verdad estoy muy agradecida con todos ustedes porque cuando hicimos la publicación de lanzamiento no esperaba una acogida tan grande, por eso muchísimas gracias, vamos a tener este proyecto en dos versiones, como ustedes vieron en el promocional tenemos una versión así muy vintage, muy femenina, muy tierna, pero el que vamos a trabajar durante nuestro DIY es un toque más masculino, porque algo que nos han mostrado y nos han preguntado y nos han sugerido muchísimo y para nosotros sus sugerencias son súper importantes, es que hagamos proyectos que pueden utilizar tanto en hombres como mujeres, por eso el paso a paso del día de hoy lo vamos a trabajar en un proyecto masculino, pues sin más vámonos con la lista de materiales, pintura para tela de marca Franco Arte, foamy impreso col foamy, pinceles angulares cóndor, cintas de tela estampada, tijeras tradicionales y de diseño, pegante instantáneo de contacto y silicona. Para iniciar tu proyecto transfiere los moldes a la pieza de foamy estampado, inicia con la técnica de grafada, toma una regla y con un esfero que no marque o con un palo de pincho o brocheta, haz una marcación en la parte donde vas a hacer los dobleces que será el rectángulo base del buzón, luego toma tu pegante de contacto y adicionale por el contorno en la parte superior y encima en la parte del rectángulo grande que te ha quedado después de grafar. Deja secar la pieza de 3 a 5 minutos, cuando ya se haya secado el foamy, entonces empieza a pegar desde la esquina del semicírculo con el rectángulo. Ten mucho cuidado para que no te vaya a quedar un lado más alto que el otro. Cuando llegues a la parte final, asegúrate que el ángulo te quede bien hecho. Y termina por pegar el foamy por el lado. No olvides afirmar los dobleces. Esta es la forma que debe quedar. Para la tapa del buzón vamos a tomar una tira de foamy del mismo diseño del estampado y por un lado la vamos a cortar con tijeras de diseño. Transfiere la pieza del foamy al foamy que dice tapa y pégala desde uno de los lados. Recuerda que el pegante de contacto se debe dejar secar de 3 a 5 minutos. Esta es la forma que te debe quedar. Por lo general, cuando trabajamos proyectos en foamy, primero difuminamos y después pegamos. En este caso, yo te sugiero que hagamos al revés, porque vamos a tapar todas estas partes de los pegados. Queremos que toda esta superficie también quede completamente difuminada. Vamos a trabajar con nuestra técnica de flotado. En esta oportunidad voy a trabajar con un pincel cóndor. Recuerda siempre que los pinceles angulares de cóndor se caracterizan por tener la referencia 413. Yo voy a utilizar un pincel número 10 por el tamaño. Como voy a trabajar con técnica de flotado, entonces voy a humedecer el pincel, voy a descargarlo y voy a difuminar con pintura para tela de Franco Arte color turquesa oscuro. Recuerda siempre que del pincel angular debes cargar la pintura en la punta más larga del pincel, luego lo descargas y ya puedes iniciar la aplicación. También vamos a aplicar en la parte de la tapa que recortamos con tijeras de diseño. Así debe quedar la tapa. Para el cuerpo del buzón, entonces vamos a difuminar también la parte de atrás y todos los laterales. Esto le va a dar realce a nuestro proyecto. Recuerda que cada uno de los detalles que tú le agregues a tu proyecto van a incrementar lo hermoso y llamativo que pueda ser para tus clientes o para esa persona especial a la cual le vayas a dar el objeto. Es importante que esta parte, que es la que queda sostenida por la caja, también la difumines para que se vea mucho mejor en el momento en que la persona abra su caja. Y así queda el difuminado de toda la caja. Para la decoración de nuestro proyecto voy a trabajar con estos pequeños apliques en foamy estampado marca Colfomy. Voy a utilizar estos mini puntos y también voy a utilizar este de arabescos. Lo primero que voy a hacer es en técnica de flotado con mi pincel cóndor número 8 angular utilizar pintura paratera Franco Arte en blanco metalizado. Para las piezas blancas nuevamente voy a utilizar el turquesa oscuro. Ahora que he terminado de difuminar las piezas, entonces voy a pegar los apliques. Este lo voy a utilizar en la parte del buzón. Voy a poner la pieza blanca sobre la pieza roja. Y este otro lo voy a utilizar para ponerlo en los laterales. Lo voy a decorar con un pequeño sombrerito marinero. Para pegarlos voy a utilizar pegante instantáneo. Sobre este aplique que es más grande voy a utilizar este pequeño timón de barco en madera. Para pegarlo voy a utilizar pegante de contacto que me funciona un poco mejor ya que es un producto de fibras naturales. Para decorar la caja podemos utilizar también diferentes tipos de cinta. Yo voy a usar esta cinta que viene con un pequeño estampado. Voy a utilizar la pistola de silicona y voy a empezar desde un poco más arriba de la mitad aplicando una pequeña cantidad. La aseguro bien y limpio que no me vayan a quedar pequeñas gotitas de silicona salidas o hilitos que a veces dañan la presentación de nuestros proyectos. Y voy a pegar la cinta por todo el contorno de mi buzón. Cuando llegue al punto donde inicié, antes de pegar tomo la medida y corto con mis tijeras. Para evitar que la cinta se deshilache o se dañe, puedo utilizar un encendedor para quemar la punta. Y pego la parte final. Asegúrate que estas uniones te queden muy bien pegadas para que no se te vaya a dañar tu proyecto por ahí. Para decorar, entonces puedes utilizar el aplique que realizamos con el sombrero. Yo adicionalmente hice este pequeño salvavidas que me parece muy llamativo. Los voy a pegar en la parte del lado. Puedo utilizar pegante instantáneo, pegante de contacto o pistola de silicona. Tú puedes utilizar el pegamento de tu predilección. Finalmente, voy a poner la tapa y sobre ella voy a poner el aplique que hice con el pequeño timón. Si utilizo pistola de silicona, debo aplicarla un poco lejos del borde para que no se vaya a salir por los lados. Para el banderín, lo voy a pegar encima de la unión de las cintas para que me ayude a tapar el pegado y me garantice que no se va a desprender también. Finalmente, puedo pegar un pequeño lazo hecho con la misma cinta que utilicé. Y así he terminado mi dulcero o buzón. Recuerda que esta es tan solo una idea. En la fotografía promocional teníamos esta otra opción que es un poco más femenina y delicada. En este caso, utilicé pequeñas flores de diferentes tamaños y lo decoré con perlas. Y en la parte del frente utilicé un corazón en corte láser. Estos moldes te los voy a dejar en la fanpage para que puedas elaborar cualquiera de los dos diseños. Bien sea si prefieres el tipo marinero o el de las flores que es un poco más romántico. Si quieres obtener unos proyectos de excelente calidad con unos muy buenos resultados, entonces yo te recomiendo que utilices toda la línea de pinceles Cóndor. Excelente calidad, excelente precio, excelente todo. También te recomiendo que utilices el foaming preso o estampado de Colfomi. Yo amo este producto y lógicamente todos mis trabajos siempre están realizados con toda la línea de pinturas de Franco Arbor. Bueno Rodaco, amigos, hasta aquí nuestro D.A.G. del día de hoy. A mí me encantó hacerlo, me encanta compartir con todos ustedes. Espero que ustedes aprovechen estos proyectos al máximo, que les gusten. Si les gustó, no se les olvide dejar sus manitas arriba. También compartirlos con todos sus amigos, sus contactos. Volvamos viral este video. Si es la primera vez que nos visitas, entonces no olvides suscribirte por acá. Y también recuerda que puedes acompañarnos en todas nuestras redes sociales. Tenemos Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, Google+, entonces ahí en todas partes, todo el tiempo puedes estar acompañándonos. Si tienes alguna idea, si tienes alguna sugerencia, si quieres algún proyecto especial, alguna cosa, alguna idea, entonces por favor, en la cajita de los comentarios, ahí estoy siempre leyendo, estoy compartiendo con todos ustedes. Para terminar el día de hoy tenemos una sección especial. La habíamos intentado implementar hace un tiempo, pero no lo habíamos podido hacer. Y ya a partir de este tutorial, este D.A.G. lo vamos a implementar. Y es la sección de los saluditos. Entonces, si tú quieres que te saludemos en nuestros próximos videos, en nuestros próximos tutoriales, en nuestros próximos D.A.G., no olvides, déjanos ahí en la cajita de los comentarios. Yo quiero un saludito y prometido, en el próximo video te vamos a estar saludando. Que tengas un lindo día y muchas bendiciones. ¡Gracias!